Venga, Adolfito, que no tenemos tarde a la mañana, venga. Salustiano. Bueno, uy, vaya carita tienes, ¿no? Una noche complicada, ¿verdad? Ya, serán las preocupaciones. A mí me suele pasar siempre lo mismo, ¿eh? Pedrito. Dime. Que no está el horno para huevos. Ya, oye, espéramos. Espera, 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 espera. Espera, que... Perdona. Que, que... Así. Con la boca. Así. Buenas. Buenas. Pedro, sé que tienes que supervisar la carga, pero nos dejas a solas un momento. ¿Nos solas? Pues la verdad es que... ¿Nos dejas a solas, sí o no, por favor? Sí, claro, por supuesto, voy a recoger la última carga del camión. Así que me voy, pero ahora ven... Perdón. Tienes que acabar agotado todo el día con las cajas, ¿no? Rita, tengo mucho trabajo, así que si no tienes nada que decir... Rita. Cuando me llamas Rita no es cosa buena. Yo quería decirte que entiendo que estés enfadado por lo de anoche y... Y que, bueno, que tenía que habermelo pensado mejor y no dejar que te vieran los... Las... Lo que te quería decir es que... Yo tenía que... A mí me apetecía, pero luego... Toma y me pongo... No, no te pones cerca. Yo entiendo que las mujeres necesitáis un poco más de tiempo para estas cosas y está bien. Tú me gustas mucho. Sí. Y no quiero que esto se estropee por habernos precipitado. ¿Estás de acuerdo, gurita? Gurita. ¿Ves? Eso está mucho mejor. Nora, que si me vas a volver a dejar plantado no lo hagas en un hotel. Que me ha dejado toda la paga de la semana. Ay, siempre mirando la peseta. Mira que yo con tacaños no, ¿eh? Que hay mucho mejor románticos. Pero yo de eso ando sobrado. ¿Sí? Sí. Ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que yo he tocado bien! ¡Ah! ¡Qué caradora!